Mientras avanzan las primeras jornadas de las mesas técnicas de diálogo entre el gobierno ecuatoriano y los manifestantes del paro nacional, la sombra de acusaciones de financiamiento ilícito ponen en riesgo el acuerdo. Sobre asuntos tan complejos, el presidente Guillermo Lazo ha lanzado un cubo de agua fría al haber vuelto a afirmar que el paro nacional habría sido financiado por el narcotráfico a través del correísmo. Y esta es una alianza con el correísmo y en esta alianza participa un tercer actor que es el que pone el dinero para las protestas que habrán costado cerca de 15 millones de dólares durante 18 días. Y este actor es el narcotráfico en el Ecuador. El líder del paro, Leonid Aziza, quien se ha sentado con el gobierno a discutir mejoras para los sectores más pobres, ha advertido que estas acusaciones pueden poner en riesgo la negociación. Luego de instalado, seguimos escuchando las descalificaciones del señor presidente de la República. Y esto realmente pone en riesgo lo que hemos empezado. Por su parte, el correísmo ha rechazado las acusaciones de vínculos con el narcotráfico para financiar el paro y recuerdan al presidente que es su deber llegar a acuerdos que permitan mejorar la dramática situación de los más pobres. Rechazamos categóricamente cada una de esas infundadas aseveraciones que hizo el presidente. Le hemos conminado a él, a sus ministros, que presenten las pruebas de rigor, las pruebas del caso y que judicialicen los temas que sean pertinentes para que se haga una verdadera investigación. El señor Lazo tiene la obligación de reactivar la economía del país, impulsar políticas públicas hoy más que nunca, educación, salud, para reducir estas enormes brechas de desigualdad que nos agobian. No hay acceso a la salud pública, no hay acceso a la educación, no hay política agraria que permita impulsar la producción en el campo. Esta ha sido una manifestación ciudadana que no responde a ningún partido político como tal, es la expresión de la gente. Y en esta ocasión también han tratado de vincular de alguna u otra forma con fake news, con una situación que evidentemente nos pone alertas a quienes pertenecemos a la revolución ciudadana. En la primera semana las mesas de diálogo han abordado la focalización de los subsidios a los combustibles y la condonación y reestructuración de las deudas de los ciudadanos con los bancos públicos y privados. Durante 90 días deberán extenderse estas negociaciones. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Stusser, Sistema Informativo de la Televisión.